Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Le damos gracias a Dios, una vez más, por la oportunidad que tenemos de poder estar conectados nuevamente aquí a través del Facebook. Y bueno, vamos a dar inicio, aleluya, a nuestro servicio. En el nombre del Señor le damos gracias a Dios. Aleluya, que el Señor nos permite, mis hermanos, poder estar nuevamente conectados con cada uno de ustedes. Esperamos, mis hermanos, que podamos tener un buen tiempo, que podamos deleitarnos en la presencia del Señor. Hoy, mis hermanos, es día miércoles. Día miércoles, día de servicio, mis hermanos. Día de Palabra de Dios, día de tiempo, hermanos, de meditación. Vamos a comenzar en esta tarde, hermanos, con una lectura de un salmo, un salmo bien pequeñito, el salmo 117. Este salmo nos gusta, porque es un salmo de alabanza. Es un salmo en el cual, aunque solamente contiene dos versículos, salmo 117, nos anima a alabar a Dios. Dice la Palabra de Dios, dice, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dice la Palabra de Dios, dice la Palabra de Dios, que la fidelidad de Jehová es para siempre. Es decir, Dios es fiel, no solamente un periodo de tiempo, sino que dice que es fiel para siempre. Le damos gracias a Dios, porque Él nos ha permitido, hermanos, hasta el día de hoy estar de pie, hasta el día de hoy seguir adelante, sabiendo que caminamos de su mano, que Él va con nosotros, y que no estamos solos, que Cristo es nuestro Señor. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos permite, como dijimos, estar aquí delante de ustedes, para poder tener este servicio en esta noche. Oremos al Señor. Amado Jesús, en esta tarde, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, la oportunidad que nos da de poder estar delante de usted, una vez más, llevando este servicio. Queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude, que todo lo que hagamos, redunde para honra y gloria de su nombre. Le doy gracias, Señor, porque a pesar, oh Dios, quizás del cansancio, de las ocupaciones que pudimos tener durante el día, sabemos que el día de hoy tenemos un servicio para usted, un tiempo en el cual debemos nosotros estar con usted. Ayúdenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche. Yo espero, mis hermanos, como siempre lo he dicho, de que podamos tener esa disciplina, aleluya, ese tiempo. Saber, hermanos, que a las siete y media, los días miércoles, a lo mejor nos pasaremos con unos dos o tres minutos. Pero yo quiero verlos animados, esperando el servicio, sabiendo que el hermano Eleazar, el pastor, va a salir al aire, que deben estar listos, hermanos. Bien, en esta ocasión, mis hermanos, vamos a tener el tiempo de la meditación. Y para ello, quisiera, hermanos, que ustedes que tienen sus Biblias en sus casas, que busquemos en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2. Y allí, mis hermanos, estaremos dando lectura a la palabra de Dios, de el versículo 1 al versículo 6. Primera epístola del apóstol San Pablo, del apóstol Juan, perdón. Primera de Juan, aleluya, capítulo número 1, versículos del 1 al 6. Y, mis hermanos, en esta noche, quiero tratar el tema titulado, El deber del cristiano. Hemos tomado temas muy similares. Hablamos, mis hermanos, el domingo por la tarde, bajo el tema, El progreso del cristiano. Bueno, hace ocho días, unos días atrás, hablamos sobre el andar del cristiano. Estamos tomando, mis hermanos, ese énfasis. Cómo debe de ser la vida del cristiano. Cómo debe progresar, cómo debe andar. Y hoy vamos a hablar del deber. Y con el favor de Dios, la palabra de Dios nos va a enseñar, mis hermanos. Porque cada uno de nosotros tenemos un deber con Dios. Recuerde que el deber no es con el hombre. Nuestro deber es con Dios. Porque yo sirvo a Dios y no sirvo al hombre. Por eso todos nosotros tenemos ese deber. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien. Usted que tiene su Biblia, entonces, hermanos y hermanas que se acaban de conectar, hemos pedido la lectura, aleluya, allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra de Dios así. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor. Aleluya. Dios se ha perfeccionado por esto, sabemos que estamos en Él. Y el versículo número 6, donde haremos énfasis a nuestra enseñanza, dice. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vamos a observar la palabra debe. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro tema para esta tarde? El deber del Hijo de Dios, o el deber del cristiano, ¿verdad? Recuerden, mis hermanos, que hemos explicado muchas veces que la palabra cristiano es, ¿verdad?, para aquel seguidor fiel de Jesucristo. Antes, a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús, los conocían como los del camino, ¿verdad? No tenían un nombre, solo los del camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, hermanos, ellos eran los del camino. Pero en Antioquia, se les reconocía, o se les reconoció, dice la Biblia, por primera vez, como cristianos. Es decir, el cristiano tiene un deber como cristiano, como hijo de Dios. Y le decía hace un momento, hermanos, que el deber no es con la iglesia, no es con el pastor. El deber es con Dios. Porque nosotros hicimos un compromiso con Dios, y ese compromiso fue el servirle. El día que el Señor nos salvó, el día que el Señor nos alcanzó, nosotros hicimos ese pacto con Él. Hicimos ese compromiso, más bien, usemos la palabra compromiso. El pacto los hace Dios, aleluya, con los patriarcas. Pero nosotros hicimos ese compromiso con Él, de servirle. Ahora bien, hermanos, el andar, o el deber, perdón, el deber, nuestro tema, el deber del Hijo de Dios. Desarrollemos el tema, y observemos el versículo 6. Para los hermanos que están ingresando a nuestra transmisión, estamos estudiando la palabra en Primera de Juan, capítulo 2. Estamos tomando como referencia el versículo 1 al versículo 6. Pero en el versículo 6 es donde vamos a centrar nuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios, en el versículo 6, el que dice que permanece en Él. Bien, aquí dice el apóstol, el que dice que permanece en Él. Ahí vemos, mis hermanos, una coma, que dice debe, 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 debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, el que pretende, el que dice que sirve a Dios, tiene la responsabilidad, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, de andar como Él anduvo, ¿verdad? Y la palabra de ver, mis hermanos, nos habla de estar o de verse obligado de hacer algo. En otras palabras, el Hijo de Dios está obligado, por voluntad propia, a hacer, ¿verdad? Gloria al Señor, algo con respecto a su vida espiritual y con respecto a Dios. Por eso, el deber de todo Hijo de Dios. El deber también nos habla, mis hermanos, de adquirir un compromiso. Por eso le decía que nosotros, cuando nos convertimos a Jesucristo, hicimos un compromiso con Él. El compromiso, hermanos, de servirle, ¿verdad? Y el primer punto, hermanos, que quiero tratar con ustedes, el primer deber que nosotros tenemos, que la Biblia nos manda, es precisamente el andar como Él anduvo, ¿verdad? Y todos sabemos, mis hermanos, cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo. El primer deber, hermanos, que encontramos como hijos de Dios, es el seguir sus pasos, es el de seguir su ejemplo. Muchas de las veces, mis hermanos, nosotros, el hombre, se crea ciertos ídolos en su vida, ciertos personajes de la televisión, del cine, etcétera, y ellos, hermanos, los idolatran de cierta forma porque les gusta la forma de estos superhéroes, etcétera, o simplemente personas. Pero la Biblia no nos manda andar como ninguna otra persona. Yo les he dicho, hermanos, usted es usted. Gloria a Dios. Usted es usted y usted no tiene por qué ser como otros. hermanos, usted es lo que Dios quiso que usted sea, y usted debe de ser usted. Lo que quiero decirle, hermanos, es de que cada uno de nosotros tiene el deber de seguir los pasos de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. En otras palabras, el deber del cristiano, escúcheme, iglesia de Dios, el deber del Hijo de Dios no es andar como el pastor, porque el pastor es otro hombre también, con errores, con virtudes, pero no debe andar como yo. No debe andar como otra persona o como un superhéroe. Debe de andar como su Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice el apóstol Juan, ahí en el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Y el andar nos habla de un progreso, el andar nos habla de un caminar. Amén. Entonces, el primer deber del Hijo de Dios es seguir los pasos de Jesús, es seguir el ejemplo de Él, es caminar tras Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro mayor ejemplo. No hay pierda, hermanos, hermanas, no miremos hacia los lados, miremos hacia arriba, porque dice el apóstol Santiago, que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, hermanos, desciende de lo alto, gloria a Dios. Entonces, el Hijo de Dios debe andar como Jesucristo. Como Él anduvo, hermanos, así debemos nosotros de andar. En segundo lugar, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de orar. Jesucristo, mis hermanos, el mayor ejemplo en la oración. Vemos, mis hermanos, en la palabra de Dios, de que el Señor oraba, y Él, hermanos, nos manda a nosotros. Si debemos andar como Él, tenemos que practicar, en este caso, la comunión. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Qué bueno que tiene su Biblia a la mano, hermanos, porque recuerde que estamos en un estudio, estamos en un servicio, aunque sea a través del teléfono. Hermanos míos, porque estamos usando la Biblia. A mí me gusta usar la palabra de Dios. Me gusta usar muchos textos bíblicos, porque de esa forma aprendemos, porque de esa forma comprendemos, hermanos. No estén dos cosas. No esté haciendo una cosa y otra y escuchándome a mí. No, hermano, esa no es la forma correcta. Usted tiene que estar atento al mensaje, porque estamos, si estuviéramos en un servicio, si usted se desatiende, no va a poner atención y va a ser tiempo perdido, hermano. Por eso le recomiendo, así como estoy viendo a mi hermana, con su Biblia allí en el teléfono. Gloria a Dios. Qué bueno. A ustedes no puedo verles los hermanos del Facebook, pero sin duda cada uno de ustedes tiene su Biblia. Qué bueno. Y si no la puede tener por alguna razón, le animo que el próximo servicio se anime, hermanos, y usemos la Biblia. Bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 18, con respecto a la oración. La oración, hermanos, les he dicho que es la comunión que tenemos con el Padre. Dice la palabra de Dios, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, el Hijo de Dios debe de orar siempre y no desmayar. Lo que quiero decir, hermanos, es que debemos de tener ese compromiso de estar en comunión con Dios. Sea a través, mis hermanos, aleluya, del teléfono, sea a través, hermanos, de la palabra, pero aquí nos está diciendo que debemos de orar. Entonces, hermanos, la oración es la comunión entre el penitente y su Creador, entre el Hijo de Dios y su Señor, porque es la comunicación, es la comunión que se tiene. Entonces, todo cristiano que dice que permanece en Él debe de tener comunión con Él. La comunión, hermanos, es sumamente importante, porque de esa forma nos motivamos, nos animamos, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, aleluya, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el versículo, aleluya, 17, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos, dice la palabra de Dios, aleluya, en el versículo 17, dice, orad siempre, dice allí, orad sin cesar, hermanos. Esta palabra sin cesar, les he explicado que nos dice que no debe de haber interrupciones, hermanos, es orar sin interrupciones, gloria a Dios, no se refiere, les he explicado, estar orando día y noche, sino que no haya algo que interrumpa la comunión. En el versículo 25, ahí, hermanos, del mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice, hermanos, orad por nosotros. En otras palabras, el cristiano tiene la obligación de orar a Dios, de orar al Padre, hermanos, porque es al Señor al que servimos, porque es al Creador al que nos debemos. En tercer lugar, hermanos, en primer lugar, dijimos que el Hijo de Dios debe de andar en primer lugar, hermanos, como Él anduvo. El Hijo de Dios debe de orar. Y en tercer lugar, hermanos, el Hijo de Dios debe obedecer. Es tan importante, hermanos, la obediencia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Libro de los Hechos, capítulo 5, mis hermanos, versículo 1, aleluya, Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1, mis hermanos, gloria a su nombre, aleluya, alabanzas al Cordero, mis hermanos, gloria a Dios, Libro de los Hechos, capítulo 5, bendito sea su nombre, versículo, aleluya, versículo 29, gloria a su nombre, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Hermanos, la palabra obediencia nos habla de sujeción. Cuando una persona, hermanos, se convierte al Evangelio, debe someterse a Dios, aleluya, debe, escuche, dije la palabra, debe, porque cuál es nuestro tema, mis hermanos, el deber del cristiano, entonces el cristiano debe someterse a Dios, debe someterse, hermanos, a la voluntad de Dios, es doblegar su voluntad, la voluntad nuestra, la voluntad humana, para poder agradar a Dios, el Hijo de Dios, mis hermanos, debe obedecer a Dios, antes que él mismo, porque el hombre nos habla de la naturaleza humana, por eso el hombre, hermanos, debe de obedecer a Dios, aleluya, la obediencia, mis hermanos, es mejor que los sacrificios, así lo dijo Samuel, allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, hermanos, de primer libro de Samuel, aleluya, allá en el Antiguo Testamento, mis hermanos, primer libro de Samuel, gloria a Dios, capítulo 15, mis hermanos, versículo 28, nos habla, gloria a Dios, de la obediencia, mis hermanos, aleluya, mire lo que dice, la palabra de Dios, aleluya, bendito sea, el nombre del Señor, mis hermanos, gloria a Dios, bendito, bendito es el nombre del Señor, entonces, Samuel le dijo, Jehová, ha rasgado hoy de ti, el reino de Israel, y lo ha dado, a tu prójimo, tuyo, mejor, que tú, sabe que, mis hermanos, por qué, por qué, hermanos, Saúl perdió, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, por qué Saúl perdió, aleluya, a su reinado, porque no obedeció, a Dios, hermanos, porque dijo Samuel, a Saúl, Dios se complace, de los carneros, se complace Dios, de los sacrificios, le dice, no, ciertamente, el obedecer, es mejor, que los sacrificios, por qué, mis hermanos, porque, a Dios, debemos de obedecerle, con nuestras faltas, aún, hermanos, con nuestra insuficiencia, debemos saber, que debemos estar sujetos, a la voluntad de Dios, hermanos míos, el deber del cristiano, es obedecer a Dios, aleluya, es obedecer, a la palabra del Señor, lo que Dios, aleluya, manda, debemos de hacerlo, gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor, y número cuatro, mis hermanos, aleluya, y con eso, gloria a Dios, aleluya, estaremos, aleluya, concluyendo nuestro mensaje, de esta tarde, hermanos, entonces, recuerde bien, en primer lugar, hermanos, debemos de andar, como él anduvo, en segundo lugar, mis hermanos, debemos de orar, y en tercer lugar, aleluya, gloria a su nombre, debemos obedecer, y por último, hermanos, en cuarto lugar, debemos de amar, oh, mis hermanos, el amar es indispensable, para el cristiano, el que no ama, gloria a Dios, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios, es amor, hermano, por eso, hermanos, aleluya, es tan importante, este principio, a veces, empezamos, y decimos, bueno, es que yo no sé, qué debo de hacer, yo estoy joven, en el evangelio, apenas comienzo, o estoy joven de edad, hermanos, queridos, aleluya, debemos nosotros, como hijos de Dios, bendito sea su nombre, obedecer, a la palabra de Dios, pero bien hermanos, en cuarto lugar, debemos amar, y especialmente, hermanos, amar a Dios, pero también, amar, dice la palabra de Dios, al prójimo, y bendito sea su nombre, mis hermanos, porque a veces, es difícil, amar, cuando no somos amados, pero la Biblia, nos manda, a tenerle buena voluntad, o desearle el bien, a los demás, porque ese es el verdadero amor, hermanos, el desearle el bien, a la persona, que está alrededor de usted, oh, gloria a Dios, aleluya, en el capítulo, gloria a su nombre, aleluya, en el capítulo 13, del libro de Romanos, aleluya, versículo 8, mis hermanos, mire lo que dice, la palabra de Dios, oh, bendito su nombre, no debáis, a nadie nada, sino amaros, unos a otros, porque el que ama, al prójimo, ha cumplido la ley, que dice hermanos, que nos amemos, los unos a los otros, hermanos míos, la Biblia nos lo manda, ¿sabe por qué? porque Dios, en primer lugar, es amor, pero sobre todo, porque si el Hijo de Dios, quiere tener paz con Dios, tiene que amar hermanos, porque si no hermanos, no estará en paz, aleluya, y habrá esa afrenta, habrá hermanos, esa barrera, pero la Biblia nos manda hermanos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 14 hermanos, mire lo que dice, la Biblia, gloria a Dios, primera de Juan, 3, 11, 14 y 16, gloria a Dios, dice ahí hermanos, en el versículo 11, porque este es el mensaje, que habéis oído desde el principio, que nos amemos, unos, a otros, ¿cuál es el deber del cristiano hermanos, aborrecer a su hermano, aborrecerlo, odiarlo, que dice la Biblia, que no, la Biblia dice, que lo debe de amar, por eso hermanos, usted debe amarme a mí, con todos mis defectos, y de la misma forma, debo amarlo yo a usted, con todos sus defectos, y virtudes, porque la Biblia, no nos manda a ver los defectos, ni virtudes de los demás, nos manda amarlos, y si somos obedientes, y si entendemos el mensaje de la palabra, debemos de obedecer, aleluya, y que es el amar al prójimo hermanos, el amar al prójimo, es desearle el bien, es desearle lo mejor, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, y no desearle el mal hermanos, porque eso no es amar, el versículo 14, de hermanos, ahí de primera de Juan, capítulo 3, el versículo 14, dice la palabra de Dios, aleluya, dice así, nosotros sabemos, que hemos pasado, de muerte a vida, en que amamos, a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte, que dice la Biblia hermanos, en esto, no en lo que usted sepa, no en lo que usted dice, no en lo que usted predica, no en lo que usted alaba, no en esto dice, sabemos que hemos pasado, de muerte a vida, en que amamos, a los hermanos, hermanos queridos, usted puede tener, un maravilloso talento, puede hermanos, tener una voz privilegiada, o puede predicar, de lo mejor, pero esa no es una señal, que usted ha pasado, de muerte a vida, esa no es una señal, aleluya, de que usted es un verdadero, hijo de Dios, hermanos, aquí la Biblia dice, en esto sabemos, que hemos pasado, de muerte a vida, en que amamos, a los hermanos, aleluya, bendito el nombre del Señor, ¿por qué dice esto, mis hermanos? ¿por qué dice esto? es simple, porque el mundo, en primer lugar, el mundo, el hombre, si aborrece, ¿verdad que sí hermanos? ¿verdad que sí? la gente, si aborrece, la gente, se odia, cuando no tienen, a Cristo, en el corazón, y cuando venimos, a los pies de Cristo, así venimos, todos hermanos, sin excepción, todos venimos, de alguna forma, con eso en el corazón, y la forma, clara, de que usted, ha pasado, de muerte a vida, es de que usted, empieza a amar, aquel que usted, aborrecía, hermanos míos, ahora usted, aleluya, le desea el bien, esa es la señal, número uno, iglesia de Dios, aquí no hay, de que yo soy, un gran cantante, un gran salmista, un gran predicador, aquí eso no vale, hermano, aquí vale, y dice la palabra, nosotros, hemos nacido, de nuevo, hemos pasado, de muerte a vida, si amamos, a nuestros hermanos, ¿verdad que sí? lo leo nuevamente, para los hermanos, que están ingresando, dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos, que hemos pasado, de muerte a vida, en que amamos, a los hermanos, el que no ama, a su hermano, permanece en muerte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí mis hermanos, vamos a ver, vamos a ver algo, y vamos a hablar, claro como decimos, la Biblia es clara, y no tiene interrupción, o no hay forma, de contradicción, la Biblia dice, aquí dice hermanos, el que no ama, a su hermano, permanece, ¿en qué? en muerte, ¿por qué? porque ese es hermanos, esa es la prueba de amor, porque Dios es amor, y si usted ha nacido de Dios, la evidencia en su vida, va a ser amor hermano, de veras, de veras, si usted, que está en Cristo, y que tiene años en el Evangelio, y tiene rencor, y tiene odio por las personas, déjeme decirle, que usted necesita empezar, porque Dios es amor, y lo que es nacido de Dios, produce lo de Dios, y el fruto de Dios, es el amor, porque dice la Biblia, que el fruto del Espíritu Santo, es el amor, así que mis hermanos, iglesia de Dios, entiende este principio, entiende este principio, que debemos, debemos, es nuestro tema, de ver, el deber del cristiano, el deber del Hijo de Dios, y el deber hermanos, es una obligación, es algo que tenemos que hacer, por último hermanos, el versículo 16, ahí mismo, primera de Juan 3, 16, dice la palabra, en esto hemos, conocido, el amor, el que, el puso su vida, por nosotros, también nosotros, debemos poner nuestra vida, por los hermanos, a ver mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, va un poquito más allá, que es el poner nuestra vida, no quiere decir mis hermanos, de que usted va a morir, por un hermano, o una hermana, de que usted va a dar su vida, por un hermano, o una hermana, no se refiere necesariamente, a eso, literalmente, el si dio su vida, por nosotros, pero el ya pagó, no tenemos que dar nuestra vida, por alguien más, pero lo que quiere decir, mis hermanos, es de que de esa forma, debemos nosotros, demostrar el amor, hacia los hermanos, de tal forma hermanos, que estemos aún dispuestos, a dar nuestra vida, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que no hay otro amor, más grande, dijo el Señor, que el que uno ponga su vida, por los amigos, y dijo el Señor, vosotros, sois mis amigos, si hacéis, lo que os mando, entonces, mis hermanos, concluimos el mensaje, que el deber del cristiano, en primer lugar, es de andar, como él anduvo, y dijimos hermanos, que Cristo es el ejemplo perfecto, para nuestras vidas, y hemos dicho, mis hermanos, que Jesucristo, es la persona, la que debemos nosotros ver, como un ejemplo a seguir, no a un superhéroe, mis hermanos, aleluya, carnal, no a un hombre humano, no confiar en el hombre, andar como él anduvo, y dijimos, y dijimos mis hermanos, que en segundo lugar, el deber del cristiano, es la comunión, es la oración, tener la oración con el Padre, gloria a Dios, y en tercer lugar hermanos, dijimos aleluya, que nosotros, debemos obedecer a Dios, debemos, debemos obedecerle, y el no obedecer a Dios, trae grandes consecuencias, y hemos hablado hermanos, el caso del rey Saúl, como Dios lo mandó a Malek, y el rey Saúl hermanos, no obedeció la palabra de Dios, y le costó su reinado, y por último hermanos, hasta su propia vida, y decíamos por último, mis hermanos, que debemos de amar, y dice la Biblia hermanos, que la prueba más grande, que uno tiene es el amar, dijo el apóstol Juan, en primer de Juan 3, 14, 11, 14, y 16, en esto sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, a los hermanos, que Dios les bendiga, querida iglesia, queridos hermanos, que se han estado conectando con nosotros, el día de hoy, predicamos o enseñamos, el tema, el deber del Hijo de Dios, o el deber del cristiano, y hemos dicho, que nuestro deber es andar como él, como él anduvo, que debemos de orar, que debemos de obedecerle, y que debemos de amar, vamos a orar, para concluir, este mensaje hermano, espero que haya sido de bendición, que haya sido grato para sus vidas, y que haya pasado un buen tiempo, también ahí en su hogar, meditando en esto, esto fue la palabra de Dios, oremos, Padre le damos gracias, en esta hora, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, pido que la confirme Señor, en cada corazón, y ayúdenos Señor, a cada uno de nosotros, para seguir adelante, confiando en usted, Señor, dependemos, de usted cada día, ayúdenos, ayúdenos a andar como usted anduvo Señor, ayúdenos a orar, ayúdenos a obedecer, y ayúdenos a amar, confirme su palabra Señor, en el nombre de Jesús, amén, muy bien mis hermanos, Dios les bendiga de veras, ha sido un placer, un privilegio maravilloso, el compartir este tiempo, y les doy gracias hermanos, por su amable atención, y por el estar ahí, apoyando este tiempo, nos vemos Dios mediante el día domingo, a las 10 de la mañana, amén.